... ... ... ... ... ... Victoria de Nacional, finalmente en el Estadio Centenario, en el Superclásico del Fútbol Uruguayo, 3 a 2, frente a Peñarol. Se necesitó tiempo suplementario para esta coronación de los tricolores en el Campeonato Uruguayo. A los 20 minutos del primer tiempo, Sebastián Fernández marcó el primer gol del partido, el 1 a 0 de los tricolores ante el conjunto Carbonero. Este es el segundo del equipo de Álvaro Gutiérrez de penal. La infracción marcada por Javier Bentancor, la infracción de Diogo, el brasileño, y la definición de Iván Alonso, marcando el 2 a 0 de Nacional, que fue muy superior al equipo de Pablo Benguechea en los primeros 45 minutos de fútbol. En el complemento, a los 24, Luis Aguiar marcó el descuento de Peñarol. Aguiar de tiro libre, marcando el 1 a 2 para el equipo Aurinegro. El partido finalmente fue suspendido cuando faltaban 7 minutos para el cierre. Y ahora estamos ya en el final del encuentro. El penal que marca Javier Bentancor, a los 45 minutos de la parte complementaria, cuando Nacional comenzaba a festejar el título del Campeonato Uruguayo. La definición de Luis Aguiar a los 46 minutos de la segunda parte, marcando el 2 a 2. El resultado que obligó a ir al tiempo suplementario. Nacional lo ganó en el segundo tiempo de la largue, ya con el chino Recova en la cancha. Santiago Romero, la figura del encuentro, marcó el gol de la victoria. Para el equipo de Álvaro Gutiérrez, a los 39 minutos del segundo tiempo, durante los 90 había sido expulsado Jorge Rodríguez, el Japo Rodríguez en Peñarol. El partido estuvo detenido durante varios minutos. Después de la detención, el penal que pudo ser el cuarto de Nacional, Migliore, le ataja el penal al chino Recova. Y después llegó la suspensión del partido Nacional. Festejó de cualquier manera la obtención del Campeonato Uruguayo. Volvieron a darse incidentes en las tribunas del Estadio Centenario. Y allí definitivamente Javier Bentancor decidió la finalización o la suspensión del partido. Cuando restaban 7 minutos, Nacional festejó de cualquier manera la obtención del título del Campeonato Uruguayo. Victoria 3-2 frente a Peñarol. El campeón del torneo apertura, el ganador de la tabla anual, se queda con el Campeonato Uruguayo. El campeón del torneo de la tabla 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 de la tabla. Gracias.